Hola ganador, aquí estamos en un nuevo video en el canal donde te enseña a ser más atractivo interna y externamente Así que vamos a hablar hoy sobre que es Mewi Vamos a empezar una nueva serie en la que vamos a ir con pequeños videos de 2, 3 minutos, 4 máximo Nos vamos a explicar paso a paso detalladamente como puedes hacerte más atractivo externamente e internamente Pasos sencillos Los videos que sean de atractivo interno van a ser más largos porque son más reflexivos y son mucho más complicados que el tema de atractivo externo Así que vamos a empezar Vamos a empezar con que es Mewi Luego nos vamos a ir en otro video, en la parte número 2 de esta serie Sobre los beneficios, luego como funciona, luego la evidencia y todo lo que se te ocurra en tu cabeza va a estar en esta serie de que es Mewi Empezamos crack Pues que es Mewi Mewi es una serie de ejercicios de manera específica para mantener la postura ¿En qué influye Mewi? Pues Mewi influye en la estructura de tu rostro, tanto en la apariencia como en la salud Su función de Mewi prácticamente es como un soporte Es como un soporte para que los huesos no caigan con los años por la gravedad y por los años, por la vejez Que van cayendo hacia abajo y se van viendo más como una especie de cara larga Mewi funciona como una especie de soporte para que esto no suceda y para que incluso tengas un perfil O sea, una estructura facial más desarrollada, mejor desarrollada Y tengas un mejor atractivo, una mejor apariencia y una mejor salud y funcionamiento de tu estructura facial ¿Pero quién es el creador? ¿Acaso yo soy el creador? Pues no, yo no soy el creador El creador se llama John Mew El creador de Orthotropics Una asociación que quiere el crecimiento armonioso de la estructura facial El crecimiento hacia adelante y hacia arriba El crecimiento correcto de todas las funciones del cráneo De todo el cráneo De la estructura cráneo-facial Ok, Mewi Él fue el creador de Mewi El doctor John Mew Su hijo, Mike Mew Fue quien le puso el nombre de Mewi Antes se conocía como la correcta postura oral O el principio O la premisa ortotrópica Ok, Mike Mew El hijo de John Mew Fue el que le puso el nombre de Mewi Hace unos años, aproximadamente en el 2012 Y de ahí fue como se viralizó Para las demás personas en Estados Unidos Y fue como los conocieron los youtubers Como los empezaron a aplicar las personas Esa técnica Y aquí estoy yo Porque soy la única persona Con la única cuenta Que te está trayendo toda esa información que está en inglés Al español Para que puedas aprender a ser Mewi Para que puedas aprender a ser más atractivo Interna y externamente Porque un canal como el mío No vas a encontrar en ningún otro lugar Doctor John Mew Ya aplicaba esta técnica Con niños Para tratar la mal oclusión Para tratar el mal desarrollamiento De el cráneo Y muchas cosas más Entre ellas Mejorar la posición del maxilar Mejorar la posición de la mandíbula Y esto lo hacía con un montón de niños A él le quitaron la licencia Porque estaba aplicando Cosas que no entraban En el listado de los ortodoncistas Y no estaba aplicando Los principios de un ortodoncista No estaba usando braques No estaba utilizando otras cosas Estaba utilizando algo natural Que solamente con la lengua Podía hacer todo lo que hacen los aparatos De los ortodoncistas Y algo que me llama mucho la atención Y que resalta mucho Es que John Mew Dijo Los braques Te dejan los dientes rectos Pero te quitan belleza ¿Quieres ser guapo? ¿O quieres tener los dientes rectos? La técnica Mewin También te deja los dientes rectos Pero sobre todo cuando eres un niño Cuando ya eres una persona adulta Esto es muy difícil Pero si sigue habiendo cambios En el ámbito del soporte Cráneo facial Y del desarrollo cráneo facial Y que tu cráneo Pueda posicionarse de mejor manera Hacia adelante Y hacia arriba Y esto es lo que provoca Mewin A largo plazo Fíjate bien Como De tener un maxilar embotrado Tiene un maxilar Hacia adelante Obviamente esto no es de la noche a la mañana Lleva años Incluso Si eres una persona adulta Aquí acabamos Este primer capítulo De la serie El primer capítulo De muchos más capítulos Que se vienen Así que estate atento Porque vamos a Dentro de poco Sacar los beneficios De Mewin Donde son las zonas Que afectan a Mewin Como funciona Cual es la evidencia científica Analizándolos antes y después De las personas Que han practicado esto Y muchas cosas más Que no te lo pierdas Que solamente aquí en este canal Lo vas a encontrar En ningún otro lugar Y una cosa más Ganador Si quieres saber Cómo hacer Mewin Pues estate atento Sígueme en Instagram Que tengo Instagram Sígueme en Twitter Que tengo Twitter Porque voy a estar lanzando Información De cuándo voy a lanzar Estos videos Que van a ser igual Así como este Paso por paso Así que si te gustó Este video Dale una me gustada Si te interesó El valor que aporto Pues suscríbete al video Y nos vemos ganador Hasta la próxima